Hola a todos mis queers estamos en un novio Roblos y estamos aquí con mi padre hola gatitos y estamos en la dumbi que viene a sacar una mascota nueva de Robux mascota nueva hay descuento y un por dos el por dos es para el fin de semana pues ya estamos aquí como veis sale aquí la mascota nueva que es un ajolote vale que cuesta 300 Robux y luego vale si la mascota esta han puesto un 80% de descuento bueno que hasta el 80% de descuento y luego un por dos que sale el fin de semana y acaba el lunes que hay que decir a new fees que hace falta un por dos todos los fines de semana no son algunos porque es que si no las mascotas legendarias no crecen no crecen vale pues mira ah mira que el ajolote este bueno el ajolote en teoría tenía que costar 600 Robux ah mira pues aprovecha que esta de oferta mira pues me la voy a comprar ¿no? ajá ya mirale ay no esta mal esta curioso parece un dinosaurio ah es legendaria ala que guay pero otra de Robux que si no a mi no me suena que las demás sean legendarias no no a mi tampoco eh porque a ver por ejemplo el perro robot que también cuesta 600 Robux eh no es legendario es ultra raro este lo han puesto legendario no se por qué pero esta super super guay eh parece un dinosaurio lo que te he dicho es que parece una cosa asi ah esta guapo ah si el perro robot es legendario eh ah si 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 te he descontado tanto me dejé costar 200 ya un 30% 30% pero no se me ha tomado pero bueno hay que aprovechar si lo habéis pensado algo alguno tenía que tener un 80% y una ganga me puede la ganga listo ah bueno es que quien tiene el y este porque bueno hay música en tu casa no se lo veo cuanto caro cuanto cuesta el puesto de de que de limonada que eso siempre lo he descontado mucho el puesto de limonada seguro que no me voy a ver ay mira el de perrito 50 50 50 ok 30 bueno osea lo único 80 el dj si porque lo demás 30 45 50 50 como mucho un 50 que digas eh bueno mira el a delta 60 ah el a delta la verdad es que merece bastante la pena eh si lo podrían haber puesto un 60 no es que han dicho nada vamos a poner un 59 y los super coches viejos los han dejado ahí con un a ver a ver y los nuevos a ver y los nuevos Como bebe y como duerme A ver y como se baña Se quede bien limpio Vamos a verlo Es que es larga, es muy larga No ha cachado Parece como un gusano A ver como come Ah, está levitando No, pero lo mejor es por la alfombra Ah, es que tengo alfombra en los dos Espérate, ¿quién es este? Vale, pues siempre levita No sé por qué levita ¿No? A lo mejor es un poco Levita en todo, o sea, a lo mejor es mágica A ver si como está con los huevos Míticos, sale y tiene algo de mítica ¿Cómo puede ser? Tenga superpodores, el ajo delote El ajo delote El ajo delote Está guay, ¿eh? Está guapo Oye, pues es una más cosita interesante Aprovechad ahora que hay descuento Porque siempre está la pena Es que verdad que sí Es que yo Pero son bastante caras las mascotas aquí O sea, unas mascotas 600 robux No sé Hombre, un poco, ¿eh? ¿Y cada cuánto sacan de robux? Yo creo que cada mes, mes y medio O cada dos semanas No, cada dos semanas no Cada mes, un mes y medio, dos meses Yo creo que sacan mascotas de robux Pero es que de veces sacarlas, no sé, gratis, ¿no? O sea, bueno, gratis no, con el dinero este Porque el dinero solo sirve para Ya no sé, gracios Para comprar las mascotas 600, bueno, los huevos Y para la casa, porque Bueno, y para comprar comida y todas estas cosas Pero para lo demás, ¿no? Para lo que se usa Pero claro, quiere ganar el video Es lo que hay Espera, que me voy para ti Y hacemos una serie de video por tono grande Que lleva a mi... A mi fénix Pero te he puesto a pegar a mí Ah, vale, sí, mejor Pensaba que estaba te pegando a ti Pero me he ido a los regalos Ahí está Venga ¿Dónde estás? Veamos, ahí, quédate, quédate Y bueno, pues está aquí el video Está bien, está bien Deja tu, que le quédate esta semana Adiós, miau Miao Mín